comunicado absolutamente vergonzoso del atlético de madrid que analizamos en este vídeo 20 y lo comentamos arrancamos qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a este vídeo en el cual pues obviamente como canal madridista vamos a dejar nuestra postura bien clara este respecto de esta carta comunicado del consejero delegado del atlético de madrid gil marín publicado en la noche de ayer a las 9 y 5 aproximadamente el atlético madrid hacía público un comunicado en el cual dejaba muy clara su postura al respecto del real madrid y reitero como como canal del real madrid lo que vamos a hacer es poner los puntos sobre las ies entendiendo que desde un punto de vista moderado se pueden decir las cosas sin entrar en tensiones insultos e improperios o faltas de respeto creo que me ha venido bien enfriarme estas horas para intentar ir respondiendo a cada uno de los párrafos de este comunicado que como ya os digo me parece una auténtica aberración y una auténtica vergüenza que un club de la talla histórica del atlético madrid haga en contra y frente nunca mejor dicho el real madrid pues bien vamos a ir con ese comunicado que tenéis en pantalla donde pues bueno voy a dejar el enlace abajo pero creo que es un comunicado que ya todos tenemos bastante claro pero donde vamos a ir pues desgranando no y leyendo pues todas las cuestiones que va detallando dicha carta comunicado bien en primera instancia bueno vamos troceando todo unas horas después de la eliminación coopera con el discutido arbitraje de soto grado en el centro de todas las conversaciones petipín petiplan tengo un respeto máximo por el colectivo arbitral y todo esto luego lo de las preguntas manporreras no pues eso y entonces luego nos encontramos con pero cualquiera que lo observe desde fuera después del halago al estamento arbitral luego ya pues bien pero cualquiera que lo observe desde fuera puede ver que desde hace décadas casi siempre ocurre lo mismo insisto casi décadas por desgracia ya no sorprende a nadie no es noticia es algo muy evidente y sólo hay que recordar la historia bien hablando de recordar la historia pues hay que tener también una buena memoria y no excluir sólo lo que te interesa donde seguramente en ciertos momentos al atletic por supuesto se la ha perjudicado pero también se la ha beneficiado y no en momentos baladís y casuales y poco relevantes de hecho gilmarín te acuerdas de cómo has ganado en momentos claves y decisivos tus dos últimas ligas pues no pasa nada si no te acuerdas por lo que sea en este canal blanco vikingo y madridista te lo vamos a recordar temporada 2012 2013 te jugabas la liga en el camp nou frente al barça y esa liga donde a mí me daba absolutamente igual quien ganara porque obviamente poca estima tengo al atlético madrid y al barça pues bien los del barça digamos que a lo mejor tras ese partido salieron un poco calentitos en ese partido decisivo que quien ganara se llevaba ese ese título liguero pues bien una no mano de messi fue decisiva ya que eso pues impidió que llegara ese gol por parte del barça que podía haber cambiado absolutamente todo el partido y no sólo eso evidentemente eso era una auténtica final el atlético madrid terminó venciendo con ese gol de godín mítico y pues al al fútbol club barcelona vale es decir de las últimas ligas y títulos pocos que ha tenido el atlético madrid uno de ellos se refleja donde obtuvieron un claro y beneficio evidente en una situación pues donde el árbitro falló y de qué manera pero no hay que irse tan lejos amigos nos vamos por supuesto a la temporada 2020 2021 si la temporada de la pandemia si la temporada donde real madrid atlético madrid competían por la liga y en jornadas ya del ras final en jornadas punto de inflexión hubo un atlético de madrid real madrid en el guanda metropolitano donde esa mano que veis a felipe central brasileño esa mano extendida separada totalmente y que impedía a creo casemiro rematar prácticamente línea de gol pues no se pitó mano penalti no no y además de hecho hernández hernández por aquel entonces amigo del madridismo fue a verlo al bar y dijo que nanay 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 le llamaron y negó la mayor por aquel entonces aparte de eso el real madrid tuvo un calamitoso arbitraje en valde de vaso con el sevilla de por medio con un penalti ha militado cuando estaba absolutamente de espaldas sin ver la trayectoria del balón en ningún caso insisto de espaldas se pitó penalti y de esa manera se impidió el penalti clamoroso que le hicieron a benzema en ese mismo partido justo antes bien eso es lo que nos encontramos en esa liga decisiva que estaban pugnando atlético de madrid y real madrid liga que se llevó el atlético de madrid si hubieran señalado esas acciones a favor del real madrid a lo mejor esa liga no hubiera ido a las vitrinas de el atlético de madrid y por cierto efectivamente yo no digo que el real madrid no haya obtenido beneficios puntuales también pero de momento pues aquí lo que estamos hablando es de que el atlético de madrid su consejero delegado ha emitido un comunicado donde habla que hay un sistema no habla de cuestiones humanas más abajo veremos que habla del término sistema de acuerdo que beneficia al real madrid desde hace décadas pues bien en esas dos últimas ligas parece que el sistema estaba apagado o fuera de cobertura el consejero delegado no tiene ninguna duda de lo que ocurre en estas situaciones el madrid es un club con un entorno muy fuerte con muchos intereses a su alrededor crean tal presión que es normal que afecta a las personas que deben tomar decisiones son conscientes de lo que les espera si les perjudican con algún error o incluso con algún acierto si es habitual la campaña contra quien consideran que les perjudica hombre si estamos hablando de la presión del entorno y si hablamos del entorno mediático pues hombre aquí tenemos una fotito de gilmarín haciéndose una pequeña barbacoa con algunos periodistas de pequeño calado y poco impacto como el actual director de marca el señor gallardo y también a juanma castaño director de tiempo de juego de cadena cope eso es lo que nos podemos encontrar y si vamos un poquito más allá y hemos trabajado como en mi caso en medios de comunicación sabemos perfectamente la fuerza y el impacto que tiene enrique cerezo en particular pues entre otras cosas porque tiene una productora audiovisual y una productora de cine todos sabemos las interrelaciones generadas entre distintos medios de comunicación el propio enrique cerezo movistar por ejemplo o el grupo prisa que creo que no tiene una relación demasiado dócil precisamente y cercana con don florentino pérez eso por hablar de algunos ejemplos si tuviera que citar más ejemplos aparte de movistar y grupo prisa creo que este vídeo duraría unos 30 minutos bien continuando con cuestiones vamos con lo del sistema el sistema es así y desde el atleti no podemos cambiarlo solos el sistema es así y desde el atleti desde el atleti perdón no podemos cambiarlo solos esto es de una gravedad mayúscula es decir ya no habla de que pueda haber pues un estamento arbitral que tiene que mejorar no no o de que los árbitros son malos no no habla de un sistema que está absolutamente predestinado a favorecer al real madrid debemos competir hasta donde podamos y seguir trabajando para tener un sector más fuerte y más justo con todos los clubes es decir todos los clubes que se ven perjudicados por el real madrid ese estadio y el color de esa camiseta no deberían pesar a la hora de tomar decisiones justas nuestros jugadores sufrieron ayer en el campo las consecuencias de toda esta presión y eso me indigna como a cualquier aficionado sea del equipo que sea que lo espera es que haya una única vara de medir bien nuestro consejero delegado destaca la jugada que marcó el desarrollo definitivo de la eliminatoria y vamos con todo esto con respecto al partido la segunda amarilla de ayer era obvia e indudable bueno obvia e indudable con el libro y el reglamento en la mano para ti porque yo no digo que no se está fronteriza y de hecho si se hubiera expulsa ceballos yo no me hubiera asustado ni llevado las manos a la cabeza pero hay colegiados que dictaminaron que no era una acción de amarilla donde ceballos no veía al futbolista y donde no se habla de una entrada temeraria y no lo digo yo lo dicen en teoría gente profesional del arbitraje o que conoce el reglamento el cual tú estás citando pues bien con respecto al partido y con respecto a la segunda amarilla me parece que en eso de que los medios de comunicación y todo lo que es el entorno suma para el real madrid pues no me parece tan claro teniendo en cuenta que xavitz pudo recibir antes una segunda amarilla en una entrada anterior y que hubo un penalti que desde luego es bastante pitable con un agarrón continuo a eder milita en una situación de área gol de remate donde reinildo se quiere llevar firmada su camiseta pero eso no interesaba tanto a lo mejor a los medios de comunicación e insisto yo no vi ningún tipo de comunicado en un partido decisivo de liga decisivo también de liga en este caso no de copa pero sí de liga como digo con felipe de por medio pero oye ahí pues a lo mejor interesaba un poquito menos no pasa nada no pasa nada verdad entonces dice así nos hemos acostumbrado al sistema leemos páginas y páginas en prensa horas de radio y televisión en los días previos a un derby hablando de antes de lo de vinicius que insisto y repito lo anterior que ceballos se le pudo expulsar que lo puedo entender perfectamente no puedo entender pero marcarlo como una acción evidente y clamorosa en contra del atlético madrid cuando además hubo otras acciones puntuales que pudieron perjudicar claramente al atlético madrid y que a título prensa prácticamente pasen de soslayo es lo que me llama poderosamente la atención pero bueno esto es así es evidente como lo que dice gilmarín evidente no venga vamos al lío en fin y nos hemos acostumbrado al sistema leemos páginas y páginas en prensa horas de radio y televisión en los días previos a un derby hablando de que hay que proteger a un jugador determinado de un equipo en concreto sí respecto a vinicius júnior sinceramente creo que a quien no se protegió anoche fue a grisman oa morata por ejemplo que les frieron a patadas pero así es el sistema comenta con rotundidad miguel ángel gil mal perdonarme pero esto merece un receso y una pequeña pausa en este vídeo donde vamos a analizar todo cómo se puede ser no entrar en detalles porque he dicho que voy a ser voy a hacer un vídeo calmado cómo se puede comparar cómo se puede comparar acciones del terreno del juego donde hay acciones de defensores centrocampistas y delanteros de los dos equipos más o menos intensas más o menos tensas aunque el atlético de madrid digamos que no es precisamente un equipo de perfil bajo en todo lo que tiene que ver con la agresividad y intensidad de hecho todo el mundo profiere términos absolutamente grandilocuentes en ese tipo de acciones del atlético madrid toda la vida un equipo intenso aguerrido fuerte no es algo que siempre se ha identificado mucho con el atlético de madrid digo digo pablo simeone de verdad estamos comparando esas presuntas entradas y presunto línea de que le han preído a grisman y a morata con que hayan colgado un muñeco con vinicius júnior colgado con su camiseta en un puente en la capital de españa o las distintas pancartas que se hicieron en la previa del atlético madrid real madrid estamos comparando que vinicius es el jugador que recibe más faltas de la liga con diferencia que recibe más faltas algunas de ellas con una dureza absolutamente descomunal que en algunos casos como la de pablo mafeo aquí que estáis viendo ni siquiera recibió cartulina y le podrían haber partido la rodilla digo por poner un ejemplo de los muchos que se podrían poner pero insisto es que si no el vídeo se va a hacer bastante larguito que ya va a quedar bastante largo de verdad estamos comparando los cánticos racistas que se hicieron en los aledaños del civitas del wanda metropolitano vamos a comparar la campaña de persecución que se ha hecho los distintos medios como en el chiringuito en contra de vinicius júnior en todo eso todo ese caldo de cultivo lo vamos a comparar en serio con lo que haya podido recibir grisman y morata en forma de patadas o el morata rata lo vamos a comparar con que cuelguen a un muñeco de vinicius júnior con su camiseta a mí me suena a amenaza digo yo me suena a amenaza lo otro me suena más a cuestiones del juego pero la xenofobia el racismo y las amenazas no están dentro del tapete no están dentro del juego eso no queda dentro del juego eso está fuera del terreno de juego efectivamente eso está fuera del terreno de juego así que poner a la misma altura comparar toda la persecución mediática en los terrenos de juego todas las provocaciones que está recibiendo vinicius júnior que yo no digo que no se equivoque como humano que se equivoca como el propio morata como grisman como todos los jugadores del mundo pero vamos a nivelar a la misma altura los errores humanos que haya podido tener vinicius con respecto a los distintos puntos de ataque que ha recibido vinicius y amenazas por parte del frente atlético presuntamente que se demostrará en su momento si la justicia aplica justicia e investiga esta cuestión que parece que está en esa línea unos desalmados que tenéis en el propio wanda metropolitano unos radicales ultras que tenéis en el wanda metropolitano que tienen presuntamente línea directa con la propia junta directiva con el propio gil marín enrique cerezo eso es lo que estamos hablando estamos hablando de cuestiones que se salen muy de lejos de lo que debe ser el deporte y el fútbol y estás comparando en serio a vinicius con cuestiones de la línea competitiva del fútbol en fin una auténtica vergüenza y lo dicho amparando a los radicales un frente atlético que lo dicho se sabe perfectamente que tiene línea directa con la propia junta directiva y que esto queda dentro de la presunción pero no nos chupamos el dedo el real madrid a diferencia de este club lo que ha hecho con los ultras es ventilarse los y quitárselos aprender un poquito más ser más ejemplificantes y dar menos el cante que es lo que estáis dando con este comunicado vergonzoso y cerrando chicos leemos finalmente el consejero delegado rojiblanco afirma yo casi nunca hablo porque rápidamente te acusan de victimismo hombre huele a victimismo sí un poquito pero quien de verdad conoce el adn del atlético de madrid sabe que no nos gusta poner excusas vaya para que nadie dude los responsables de donde está el equipo somos nosotros deben haber pasado de la fase de grupos de la champions de estas siete puntos y tal y de nosotros depende aprovechar los 20 partidos de liga para cerrar la temporada lo más alto posible sin excusas pero siendo conscientes de cómo funciona el sistema para cerrar y dejarlo bien clarito y no y bien anotado pero gilmarín también estaría muy bien que aparte de las cuestiones deportivas estaría fenomenal y maravilloso que hablaras de que tu club tu club que parece que no fue demasiado limpio y transparente la manera de adjudicaros con el club ahora pertenece a una de las empresas inmobiliarias más importantes del mundo como es la empresa china wanda y que además habéis hecho un auténtico despropósito con el escudo del atlético de madrid y con distintas cuestiones relacionadas con la identidad de la propia camiseta primera camiseta del atlético de madrid si tenemos aquí una lista de las cosas vergonzosas que ha hecho el atlético de madrid los últimos tiempos pues lo dicho el vídeo iba a quedar aún más largo pero yo como soy madridista pues ya suficiente tengo con lo mío que también tengo lo mío pero en fin ejemplo lo justito ahora mismo la dirección propiamente dicha ejecutiva del atlético de madrid este lo dicho comunicado carta publicada por parte del atlético de madrid manifiesta lo que hemos dicho en diversas ocasiones en primer lugar que es un club club insisto club con un porcentaje elevado de aficionados absolutamente acomplejado con el propio real madrid y que algunos de sus símbolos pues son absolutamente acomplejados de todo lo que huele a real madrid que por supuesto hay aficionados del atlético de madrid que son un auténtico ejemplo de aficionados yo tengo amigos del atlético de madrid que son unas personas estupendas y maravillosas y que estas cuestiones desde luego se alejan bastante de ellas y que no quieren a los violentos en el estadio quieren alejarse absolutamente del frente atlético no les gusta como la directiva está tratando el club desde distintas cuestiones de tenerlo arruinado como lo tienen que es una auténtica vergüenza como está el atlético de madrid económicamente y que está día a día peor eso es de lo que debería preocuparse el atlético de madrid y eso es lo que debería intentar aplacar el atlético de madrid y el presidente y el consejero delegado enrique cerezo y gilmar y esos en lo que pondrían o deberían poner el focus estos señores en fin creo que me he quedado bastante a gusto he intentado ser lo más educado posible me ha costado porque estaba esta mañana muy calentito con todo esto pero bueno he intentado pues estructurar todo todo esto de la mejor forma que se e intentar analizarlo de la manera más fría posible como yo creo que merece esta cuestión con el paso del tiempo no porque si entras en calor y te calientas pues al final vas a decir cosas de las cuales te puedas realmente arrepentir seguro que hay en cuestiones que me puedo equivocar pero este tipo de comunicado o carta pública el real madrid debería condenarla debería cortar relaciones institucionales con el atlético de madrid debería alejarse y todo lo que dijo el real madrid en su momento en un comunicado de esas excelentes relaciones con atlético madrid deberían romperse inmediatamente inmediatamente y el real madrid debería ser duro con todo esto absolutamente duro duro pero me da a mí la sensación de que el real madrid pues no va a hacer ningún tipo de respuesta contundente no sé si algún tipo de comunicado pero me da a mí que va a ser un comunicado bastante tibio no sé por qué tengo esa sensación lo veremos en las próximas horas ojalá que me equivoque veremos porque esto se ha grabado a las 4 y 5 de la tarde 4 de la tarde aproximadamente entonces veremos qué es lo que pasa en estas próximas horas es importante si os habéis quedado hasta el final del vídeo os lo agradezco un montón un vídeo más largo de lo habitual porque creo que la ocasión lo merecía me gustaría que dejéis en el cajón de comentarios vuestra opinión al respecto con respecto a la actitud que está teniendo la directiva del atlético madrid su consejero delegado en particular el propio club los aficionados más radicales el frente atlético pues bueno el atlético madrid creo que está muy lejos de lo que debe ser un club histórico grande que es el atlético de madrid y que cada día por desgracia está mostrando más síntomas de acomplejado con respecto al real madrid lo dicho dejarme vuestro comunicado y nos vemos en el próximo vídeo chao chao